Música Tras más de dos décadas en ventaneando, Patrick Chapón no deja de ser el centro de polémica, pues en esta ocasión puso en evidencia su hipocresía durante una emisión del programa. En el vespertino de televisión azteca, los conductores Pedro Sola, Mónica Castañeda y Patrick Chapoy, hablaban de la inesperada presentación que realizó el cantante de regional mexicano Lupillo Rivera en una de las estaciones del metro de la Ciudad de México. Al principio, los conductores de ventaneando concordaron en que fue un buen gesto por parte del cantante, pues los usuarios del transporte se vieron muy agradecidos por ver al artista. Lupillo Rivera sorprendió a todos cuando pasó por los torniquetes de la estación San Lázaro, una de las más concurridas en la capital, para ofrecer una presentación. El squash de la voz provocó que cientos de personas se detuvieran y se mostraran incrédulas por su presencia. Pues no consideraban que un artista de su talla se hubiera presentado así en el metro. El cantante estuvo acompañado de mariachi y más de 350 personas se conglomeraron a su alrededor para escucharlo el día de ayer por la mañana. Además, los usuarios del transporte colectivo se mostraron eufóricos al recordar que el cantante de regional mexicano cumple años el 30 de enero, por lo que las muestras de cariño no se hicieron esperar. La gente correspondió el gesto de Lupillo Rivera cantándole las mañanitas, mientras que el artista entonó temas como despreciado me voy, acá entre nos y el rey, que hicieron que las personas se unieran a su voz. Por la tarde, en ventaneando retomaron el momento, para felicitar a Lupillo por su amable gesto con la gente, sin embargo, Patrick Chapoy quedó evidenciada por su compañero Pedro Sola. En medio de los elogios al gesto de Lupillo, Pedro Sola propuso que ventaneando también hiciera una transmisión desde el metro, como lo ha hecho en otras ciudades, sin embargo, Patrick Chapoy de inmediato rechazó la propuesta. Lo que más llamó la atención fue el gesto que realizó la conductora para descartar asistir al metro a grabar el programa. Ay no, yo paso, vas tú, contestó Patrick Chapoy a Pedro Sola con una actitud completamente distinta a la que había tomado momentos antes cuando anunciaba el actuar de Lupillo Rivera. Los internautas no tardaron en reaccionar a su cambio radical de postura, haciéndole ver que esto último hizo que la nota sobre el cantante perdiera su humildad. Gracias por ver el video.